Don Miguel Grau Seminario nació al norte del Perú, en Piura, el 27 de julio de 1834. Desde muy joven, trabajó en la Marina Mercante, y en 1853 ingresó a la Marina de Guerra. En 1867 recibió el mando del buque Huáscar. En 1876 fue elegido diputado por Paita. En 1879, al estallar la guerra con Chile, se convirtió en el máximo jefe de la escuadra peruana. El 21 de mayo de 1879, en el combate de Iquique, su buque Huáscar logró hundir a la nave chilena Esmeralda. Al mando del Huáscar, Miguel Grau logró mantener a raya a la poderosa escuadra chilena, que durante cinco meses hizo vanos esfuerzos por hundirla o capturarla. Pero el 8 de octubre de 1879, se produjo el combate de Angamos. De una poderosa flota enemiga rodeó al Huáscar, que resistió lo más que pudo. Un cañonazo del buque chileno Cocrane acabó con la vida del gran caballero de los mares. Este efigie es un homenaje de la Marina de Guerra del Perú y Promarín, en conjunto con la Municipalidad de Miraflores, a nuestro valeroso héroe nacional. Y fue elaborada por el reconocido escultor Camulfo Vivanco. Gracias por ver el video.